Le contamos ahora que un jugador de la Florida, sí, de la Florida, se ganó 1,580 millones del Mega Millions, es el mayor acumulado en la historia de esta lotería en los Estados Unidos. Se supo que el boleto fue comprado en un Publix en Neptune Beach al este de Jacksonville. Yvette Lewis, seguimos jugando por acá. Y quisiéramos que hablaras con el ganador, Yvette, a ver si lo encuentras. Aquí lo estamos esperando y es que precisamente el ganador de ese acumulado más grande en la historia de Mega Millions se lo ganó precisamente por allá, por cerca de Jacksonville. Pero aquí en el sur de la Florida alguien también se levantó millonario. Y es que un boleto de 2 millones de dólares, no tanto, pero nada mal tampoco, se vendió aquí en este supermercado Quick Stop en Hollywood. La suerte es loca y esta vez a la Florida le toca. Un afortunado ganador se llevó el codiciado premio de un poco más de 1,5 mil millones de dólares del Mega Millions que se jugaba en la noche de ayer. Uno sigue insistiendo, la verdad que yo no juego más. Esta vez fue por esta ocasión, fue 8 dólares, pero yo no juego más de 2 dólares. El ganador siempre es uno solo, ¿no? El supermercado Publix en Neptune Beach vendió el billete ganador del premio mayor, pero aquí en el sur de la Florida un boleto ganador de 2 millones de dólares se vendió en este Quick Stop de Hollywood. No, 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 ojalá, mira yo, dichoso es que se lo llevo. Creo que es genial porque el condado Broward nunca tiene un gran ganador, así que estoy emocionada de que haya sucedido en nuestra ciudad donde nacimos y crecimos y en uno de nuestros establecimientos que ama a la comunidad. Hoy varios se acercaron al lugar con la esperanza de haber sido los afortunados y por un momento se imaginaron los cambios que harían en sus vidas. La verdad que uno ha soñado mucho con tantas cosas que lo único que le pide a uno es a Dios sabiduría para poder emplear ese dinero porque se le puede volver a uno un problema también. Sé que voy a ganar, es cuestión de cuándo, cuando sea el tiempo y el lugar correcto. Por ahora no se conoce la identidad de los nuevos millonarios, aunque no pueden permanecer en el anonimato por mucho tiempo. La ley de la Florida requiere la divulgación de los nombres de los ganadores después de 90 días. Creo que es espectacular, espero que haya sido alguien pobre el que ganó y no alguien que no lo necesite. Bueno y esta ya es la cuarta vez que se vende un boleto ganador del premio mayor aquí en la Florida. No es la primera vez que se vende un boleto ganador aquí en este supermercado de Hollywood, así que por sí o por no, ya yo tengo el mío aquí para esta noche, el Powerball en 170 milloncitos. Esperemos ganar esta noche. Eso es todo de mi parte en vivo desde Hollywood. Yo soy Ben Lewis, regreso a los estudios. Buen día.